Siete policías resultaron lesionados tras ser atacados con granada de fragmentación en la noche del pasado sábado en zona rural del municipio de Anori, Antioquia. Según las autoridades, los responsables detrás de estos actos violentos serían integrantes del ELN. El comandante afirmó que los policías debieron ser remitidos hasta la capital de Antioquia, donde recibieron los primeros auxilios. En el primer mes del año, Antioquia ha reportado un aumento en el número de homicidios. En su mayoría, estos han sido atribuidos al ELN, que tiene presencia en esta región. El gobernador, Aníbal Gaviria, aseguró que esta semana llevará a cabo un consejo de seguridad en el municipio de Remedios, junto a la Fuerza Pública, para poder atender la ola de violencia. El funcionario también informó que se fortalecerá el Plan Casador, liderado por la región 6 de la Policía en coordinación con la Fiscalía, para hacer efectivas órdenes de captura a homicidas. De igual manera, se continuará con la Operación Temes para atacar a las estructuras delincuenciales del área metropolitana que se extienden a otros municipios del departamento, incrementando los asesinatos y buscando control territorial.